¡Hola, amiguetes! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas un día más a la sección de la vecina. ¡Hola! Ya estoy aquí. Ahora tengo aparición mensual, ¿no? Creo. Tía, es que es muy fuerte el cúmulo de cosas. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué fuerte! Y entre que nuestra Jolie nos tiene abandonadas, hija mía, yo este silencio y este misterio de la intimat, yo no lo entiendo. Será por el nuevo reality, digo yo. Supongo, ¿no? ¿Cuándo se estrena eso? No era ahora en octubre. No, en noviembre puede ser. No sé, yo voy perdida. Yo también voy perdida porque tampoco es que lo estén anunciando mucho. No. O sea que... Bueno, tampoco lo veo. Tampoco veo si lo anuncian. Tampoco lo veo. En fin, gente. Parte 2 del parto de Dana Ponce. Vecina, te paso a ti la bola. La bola... Espera un segundito, un momento, ¿eh? No, no te escaques. Parte 1. ¿Qué dijiste tú de la parte 1? No, no. Creo que vi el vídeo. Ah, parte 1 ya. Parte 2 ya. Parte 2 ya, ya. Directamente. Parte 1, qué sufrimiento, ¿eh? De verdad. Bueno, por la parte 2. Sí, 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 sí. Pero trabajo de tú puedes, o sea, la nula lo que le viene a decir, si eso ha entrado tiene que salir, pero ella se la adornó. Ese dolor es por algo, eso es por algo, tal, sí, sí, muy bien, pero la que estaba ahí empujándose ya. Parte 2. Pues... Aunque todo el mundo haya sentido alegría, me imagino, ¿no? A mí me ha dado pena ver nacer a esa criatura. Me he sentido mal viéndolo, sinceramente. Por verlo, por creer que yo no tendría por qué estar viendo eso, por ver que nace otro niño para el consumo de extraños. Nosotros, ostras, yo sé que un nacimiento es alegría, que el niño está sano, que el niño tal, pero yo siento mucha lástima. Tú sabes lo que a mí me impactó muchísimo, fue un momento en el que Xavi, porque era un momento muy bonito, porque además Xavi estaba llorando, ¿no? Que, ¿sabes? Te sientes, estás viendo esa intimidad, ¿no? Y él está llorando con el niño en los brazos y la nona está con el teléfono móvil y en el teléfono móvil se ve la cara del niño, ¿no? Y dice, ostras, no puedo parar de mirarlo, ¿sabes? Y piensas, ya, y cientos de miles de personas no pueden parar de mirarlo tampoco, ¿sabes? Esa representación de esa imagen que se me ha quedado grabada, ¿no? De ese padre cogiendo al niño con ese teléfono móvil en portada la cara del bebé. ¡Guau! Es impactante, tía. Es impactante. Sí, la verdad es que, ostras, y ver que va a estar expuesto, que todo el mundo va a saber lo que hace desde el minuto cero con sus fotos, con el primer llanto, que con el niño cuando ven que lo saca, que el niño está exhausto del parto. Es triste porque estás viendo algo que, en teoría, es bonito porque es un parto y es algo guau, que es bonito, ¿no? El nacimiento de un niño, pero es lo que tú decías, ¿no? A la vez te deja como un sentimiento agridulce de decir, ostras, y de verdad, esa criatura nada más nacer tiene que tener una cámara, dos o tres, ¿sabes? Porque está una por un lado, la otra con el... Ostras, ¿sabes? Bueno, es que desde el minuto... Bueno, desde antes que naciera, o sea, ya tenemos una... como una foto real de... Sí, con inteligencia artificial. Sí, o sea, ya lo teníamos antes, entonces, bueno... Yo lo único que puedo decir es que está, o sea, lo de editar el vídeo, yo discúlpame, pero eso de que me he puesto a editar... Yo no creo que haya editado ella el vídeo, la primera parte y luego la segunda parte, y si es así, yo permíteme que flipe, que tú acaba de nacer tu hijo y te pones a editar el vídeo para Intimad, pues se me parece brutal, ¿eh? Yo me extraña que Intimad teniendo gente que se dedica a eso, y ellas creo que una vez dijeron que tenía una editora, que era una seguidora o algo así, o sea, que si no me lo estoy inventando, a mí me suena, ¿eh? De haber escuchado alguna vez algo así. Bueno, claro, es que tampoco pueden tener a la gente más contenida, o sea, la gente quiere el vídeo. Sí. La gente quería el vídeo, entonces... Qué fuerte. Bueno, también comentar a Xavi, pobrecico. Ostras, tía, Xavi llorando, me ha dado mucha penica. Sí, pero ahí todas se reían, ¿eh? Sí, penita, pero me río, ¿eh? Sí, la nona le estaba limpiando las lágrimas. A ver, yo es que yo creo que Xavi, y esto es un pensamiento mío propio, ¿eh? Yo creo que Xavi lloraba un poco porque entre la emoción de tener a tu hijo entre los brazos, que eso es, vamos, eso es brutal cuando lo sientes la primera vez. Y también yo creo que él hubiera echado de menos. Él veía en esa habitación a tanta gente y nadie era de su familia, ¿sabes? Siempre sí que ahora son su familia, sí, sí. Bueno, sí, ¿me entienden bien? Sí, sí, sí. No, era por... Sí, sí, pero que yo creo que él un poco echaba de menos de decir, jolín, pues no hubieran estado aquí mis padres o lo que sea, pues eso tiene que doler, ¿sabes? Yo creo que se han traspasado un poco también los límites con el tema de hablar de los padres, explicar cosas que no tocaban, ¿sabes? O sea, yo siempre lo diré, no sé qué es lo que ha sucedido y no sé quién tiene razón. Si la tiene Xavi, si la tienen los padres o es un poco 50-50, ¿sabes? Entonces, de tal, o sea, Xavi tendrá sus motivos, los padres tendrán los suyos, pero no era necesario exponer a los padres en tantos vídeos como se les ha expuesto, ¿sabes? Creo yo que esas personas a lo mejor ahora pueden salir a la calle y que a lo mejor alguien pueda pensar, anda, que algo así. Claro, y aparte, a Xavi todo el mundo lo conoció y se hizo viral por el papel que hizo en la granja esta, en la que salió Dana, entonces, que fue bastante sonado por las circunstancias. Sí. O sea, que a lo mejor si hubiese ido como un familiar más, no hubiese pasado nada, pero debido a lo que pasó, pues bueno, yo creo que en su entorno sería bastante señalado. O sea, al final es algo que es en... porque al final en Timat o las redes sociales mucha gente no la ve, pero un reality de este tipo en Telecinco, yo creo que la mayoría de gente tuvo acceso. Entonces, bueno, pues la gente ahora ya sabrá que al final lo sigues, creas que no, si eres del entorno y tal, acabas siguiendo y más con perfiles abiertos. Entonces, bueno, yo... yo animaría a los padres de Xavi a intentar acercarse porque al final se van a perder a su nieto. Y aunque a veces tengas que convivir con ciertas cosas, pero yo creo que por el nieto merece la pena siempre que la cosa no haya sido muy, muy heavy. Y aunque los abuelos tienen derechos, o sea, adquiridos, o sea, que ellos tienen derechos, pero bueno, a veces intentándole hacer algo amistoso y como la bicheta siempre ha dicho que no es por su culpa y tal, también podría mediar. Porque al final pierden los abuelos, pierden el niño y pierden el cuerpo, o sea, al final pierden todos. Sí, yo creo que... Porque eso no se puede recuperar, porque ese crío pequeño ya no se va a volver a vivir. O sea, si se lo pierden ahora, eso ya está perdido. Ya no se recupera. Por eso yo creo que ahora que el niño es recién nacido y tal, yo creo que sería el momento de, oye, mira, dejar las diferencias a un lado, ¿sabes? Por ambas partes y decir, esto es demasiado bonito para que no lo vivamos todos juntos. Que no te tienes por qué llevarte súper bien, no sé cómo decirte, no tienes por qué quedar todos los domingos para hacer una paella y tal, no, pero bueno, oye, ¿sabes? No sé, pues me gustaría conocer a mi nieto o por parte de él, insisto una vez más, queréis, ¿sabes lo que te digo? No sé, pero es triste, es fuerte, tío. Es fuerte. Es que se llegan a unos límites, tío, que como lo que pasó también hace poco con el tema del padre de Dana y tal, guau, tío, o sea, ya unas declaraciones que aparte, dejando aparte, ¿eh? Quién tenga razón, quién no, de quién será culpa, de quién no, guau, ¿sabes? Todo públicamente, es que es eso, tío, todo públicamente. Luego que si comentamos o no comentamos, ¿sabes? Luego que si se comenta o no comenta o la gente habla o no habla. Ostras, de verdad, ¿quién lo hace público? ¿Quién lo hace público? Por Dios, ¿sabes? Bueno, como está tu amiga pariendo y sacas las manitas de tu novio. ¡Ay, ay, nena! ¡Ay, qué fantasía! Que a nosotras nos interesaba mucho más el novio de la amiga que en el parto. ¡Hombre! ¡Ay, ay, 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 ay! Nosotros queremos mayores de edad, no niños, mayores de edad. Una historia en amor, una telenovela turca, es lo que nos gusta a nosotras, ¿sabes? Eso es lo que nos gusta, un quererse, una tarde truculenta de verano, eso es lo que a nosotras nos gusta, tía. O sea, es, no sé, tanto niño sobrespuesto, anda ya. Salseo del bueno. Claro, o sea, salseo del bueno, un amor, un decirse cosas bonitas, tía, por redes sociales. Hoy una mano, mañana un pie, mañana un perfil. Mañana un perfil que se vuelve público. Ah, no, yo prefería el perfil de la foto, de la foto. ¡Ah, vale, el perfil de la foto! Uy, eso ya veremos. Es que ya decía en el directo que decía que ya veríamos a ver si el perfil se lo ponía público. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, si ya lo dices, es porque se lo va a poner. También te digo, ha sido una fantasía. O sea, que en el fondo te lo paras a pensar y dices, bueno, también tiene derecho a mostrarlo cuando ella quiere. Sí, sí, sí. ¿Sabes lo que te digo? Pero mucha casualidad, mucha casualidad. Sí, en verdad sí. Dices, hostia, es que has esperado el momento, ¿eh? Es que has esperado el momento. La otra de parto, con la exclusiva del parto y la otra de repente, pues tengo novio. Y está todo bueno. Está todo bueno. Claro, que sea instagrameable también el novio. Hombre, claro, tía. Qué fantasía. A mí me gustó, sinceramente, mucho más la primera parte del parto que la segunda. Porque yo viendo a la madre ahí comiéndose un bocadillo, la otra echada en la cama. Que tenía que dormir. Mira, de verdad. Es que era todo. Que a ver, perdón. Que la gente ha criticado también mucho de que parecía aquello el camarote de los hermanos Martin. Sí que es verdad, sí que es verdad que yo a lo mejor hubiera preferido algo más íntimo. Pero también te digo que si te da la opinión. Está más entretenida. Yo se lo veo mal porque estás ahí más entretenida. Claro que sí. Y son gente de tu confianza. Pues, ¿sabes? Lo malo es que viniera ahí a saber quién. Tía, pero que fue muy divertido. O sea, fue entretenido lo que tú dices. Al final estás ahí muchas horas. Y tía, pues estás en una habitación. Y está tu madre. Está tu amiga. Está tu pareja. Pues, ¿qué más quieres? Lo que te digo. Yo lo único que tengo que reprochar a eso son las cámaras que habían. Porque, mira, a ver, Delis también estuvo muy rodeada de su familia, pero fue un rollo diferente. Faltaba salsa, tía. A ver si eso solo había niños. Sí, eran los niños. Bueno, estaba ahí diciendo la madre en el ático. Yo no sé cómo no se vino abajo entre los litros de agua y toda la familia. Luego dirá que tiene fisuras y ya entonces no nos lo creeremos, ¿eh? Pero no lo vistes tú como más serio, más sobrio, más... Apenas gritaba, tal. Y de repente te ves el parto de la bicheta y ya... ¿Sabes? Es como... ¿Sabes? Ahí en plan... ¡Ostras, ya! ¿Sabes? Lo que me ha gustado es eso que se puede coger para... ¿Sabes? Para hacer fuerza. No nada de esto. En el segundo vídeo que hay como un... Como una... ¿La contira? Una barra así. No, una barra. Una barra así como encima de cuando está tumbada. Entonces, claro, te puedes agarrar y hacer fuerza. Porque lo que te falta es un punto de apoyo para apretar y poder hacer fuerza. Totalmente. Entonces, es eso. Está bien porque tienes ese punto de apoyo para poder hacer fuerza. O sea, de fuerza así sin agarrarte a nada no trabaja. A mí tengo que decirte que me ha gustado la casa de partos. A mí me ha gustado porque me ha parecido como muy guay. O sea, el hecho de que tengas ahí tu bañera... Sí, además está bien porque cuando sacaron al niño, el niño estaba exhausto, yo creo, de estar tanto rato para salir. Y la chica solo hacía que... Hacía como que lo lavaba, pero realmente lo que estaba, al menos a mi entender, de mi ignorancia, era como que le estaba haciendo para que llorara. En vez de los típicos cachetillos en el culo de las pelis de hace 20 años. Como que lo que quería era que el niño se activara, se activara, se activara. Y claro, todos ahí, oh, no sé qué. Y yo pensando, ¿no veis que está ahí la mujer dándole, dándole? Que la ha hecho muy bien porque nadie se alarmó, ¿no? De que estuviera dándole al niño ahí para reactivarlo. Hasta que ya llora y yo creo que ya la otra descansa un poquito. Pero sí, sí. Bueno, es una manera más, lo que pasa es una manera, pues, cara de parir. Pero bueno, hay tantas cosas en las que a lo mejor te gastas el dinero que bueno, que si realmente lo quieres y es tu sueño... Esto es como las bodas. Claro, claro. Si te vas a gastar 20.000 euros en una boda y son 12 horas, como aquel que dice, pues, ¿por qué no te vas a gastar 3.000 en un parto? Pues sí. Que lo mismo son 24 horas. No, pero creo que es algo que realmente, oye, si te apetece vivirlo así de esa manera, tienes el dinero, te lo puedes permitir y aparte, una cosa que me ha gustado mucho es que estaba la UCI, ¿no? Al lado. Sí, yo creo que está dentro de un hospital. Claro, es que es una de las condiciones. Es que es diferente una casa de partos que no esté dentro de un hospital porque al final cuando tú vas a parir lo que quieres es que tenga... Que lo que necesite tu hijo lo tenga. Claro. Y si, claro, está retirado del hospital y tal, pues, bueno, es un... Es un riesgo que corres. Entonces, si todo va bien de coña, pero si luego viene de unos segundos, pues, te puedes arrepentir. Está muy bien, tía. Entonces, yo creo que eso se debería fomentar en general. Sí. Que hubiera esa opción y que incluso, pues, fuese más económica o que lo contemplara. Bueno, al final es una persona que no se va a llevar puntos, qué tal, que se va a recuperar súper bien. Bueno, es una manera también de hacerlo más llevadero, ¿no? A mí me han dicho que en algunos hospitales públicos, igual me equivoco, corregidme, pero... Sí, tienen bañera y tienen... ¿Verdad? Hay algunos que sí, sí. Yo creo que es un pan de Dios, creo que... Lo que pasa es que es como todo, si llegas y está ocupada, pues, está guapo. Ah, claro. Entonces, claro, corres ese riesgo. No sé, a mí me hubiera gustado tener más opciones, ¿sabes? Me hubiera gustado tener más opciones. Bueno, yo tuve un... Era un... ¿Cómo se llama? Un cirujano que era... Que porque yo no parí. Claro, yo soy de las... ¡Pai! Yo no parío. Entonces... Yo tenía la ginecóloga y un cirujano que era un cachondo. ¿Sí? Y me lo pasé bien con él, la verdad. Sí, te contaba chistes y todo. Hasta me reí con el camillero y todo. O sea, yo me lo pasé dentro de lo que era, pero me lo pasé. Me lo pasé bien. Porque el camillero me quería cambiar y dije, bueno, ¿no? Que aún me puedo levantar y me dice, no, no, no te preocupes. Y pegó un tirón de la sábana que me cambió de camilla que ni me di cuenta. Pero aparte es que dije, es que eres muy pequeño. El chaval no era muy, muy alto y tampoco estaba que yo... No estaba como el novio de la amiga, ¿sabes? O sea, no estaba más bajo. Y yo le dije que yo peso mucho, ¿qué tal? Y estaba embarazada y te pensé, este va a tirar y se va a romper la sábana y todo. Y me dice, no, no, no te preocupes. Y dije, ¿estás seguro? ¿No quieres que me levante? Y dice, no, no. Mira, pegó un tirón. Esa era técnica, ¿eh? Son técnicas. Ya estábamos en cachondeo y tal porque el ambiente era bastante bueno y tal. Y dije, pues, no hubiera dado un duro por tío, pero me ha sorprendido. Y se reía. Y ahí me lo gané al camillero. Y luego también, la gilicola era un poco más seria, pero el cirujano era bastante de la broma. Y luego hice ahí varias bromas. ¿Cómo se agradece? ¿Cómo se agradece, verdad? Sí, porque vas, bueno, yo cuando me puse el lápiz dura y nadie me dice, coge aire, no te muero. Y tú piensas, me voy a mover seguro. Y no, no, ya me pincharon y bien, pero, ostras, cuando estás, es una sensación, tía. Cuando estás ahí en la camilla y yo tenía la suerte que solo he estado así en la cesárea. Pero, tía, que te pones en sus manos, ¿eh? Sí, estás en sus manos completamente. Completamente. Y confías. Tienes una cosa que tú te pones, miras a esa persona y confías en ella, tío. O sea, no sé. O al menos a mí me pasó. Mira, con el primer parto, tía, es que yo me acuerdo y digo, si eres una niña, tío. Y me acuerdo que, el pobre hombre me decía, entraba y miraba y hacía así. Porque era como, tía, es que me pincharon tanta epidural, que es que luego por eso no me pincharon en el segundo parto. Porque en la primera me pusieron tanto, yo no sé qué pasó ahí, que me durmieron de cintura para abajo y el niño se retrasó muchísimo. Porque todo venía bien. Claro, es que sufren también. Claro, sufren. Y entonces, pues, llegó un momento en el que ya, al cabo de las horas y horas y horas y horas, el hombre viene y me dice, mira, te vamos a decir lo que vamos a hacer. Seguramente tenemos que hacer una cesárea. Me explica, ¿no? Yo acojonada, tía, con 18 años, o sea, y de repente me dicen, vamos a hacer una cosa. Te voy a dejar sola. Tú vas a empujar como si no hubiera un mañana. Y si cuando vuelvo veo que asoma algo, lo más mínimo, lo seguimos ir empujando. Y, tía, yo me puse, como si no hubiera un mañana, que no sabía. Ahí con la bicheta, ¿eh? ¿Sabes? Y cuando viene, me mira y hace, guantes, no sé qué, no sé cuánto. Y yo, algo va mal, algo va mal. No, no, bien, bien, que viene, que viene. ¿Sabes? Y ahí ya tal. Y con el segundo, no me puse la epidural ni nada. Joder, se pasa mal, tía, pero fue rápido. Bueno, es que la que sale se te olvida, yo creo. Sí, o sea, a ver, joder, hubo un momento y yo diría que me di en mayo. Pero, tía, lo que pasó, que yo tenía como mucha conexión con la matrona. Entonces, había como, y todo fue rápido, pero ella me trataba de hacer como para que yo, venga, empuja más, que yo sé que tú puedes. Y entonces me dijo que había el cambio de personal, que justamente coincidía con el cambio de personal. Y me dice, tú misma, pero si no empujas al final, yo me iré, vendrá otra y tal. Y mira, y en ese momento hago así y veo que era verdad. Y veo que entra otra pobre mujer, pobre mujer, que sería buenísima. Pero yo la veo a ella entrar poniéndose los guantes, toda sobria, toda seria. Y dije, no, no, por favor, tú, tú, tú. Y me dice, pues empuja. Y yo, sí, sí, y salió, tía, te lo juro. Pero era en plan, no, por favor, no te muevas de aquí. O sea, pero que la verdad es que los partos, tío, qué importante es que te den confianza, que yo qué sé, que hay ahí. Es muy importante. Bueno, en general, cuando vas a algo así, ostras, que te ves ahí tan vulnerable que dices, madre mía. Pero bueno, al final, yo creo que es una profesión que se tiene que reivindicar y que se tiene que, y esta gente, yo, yo cuando nos tuvimos que poner la vacuna. Ahora ya no desmonetizan, ¿no? Para hablar de ese tema. Ahora ya no. COVID-19, ¿eh? Pues, yo pensé, cuando vi que se la pusieron todos los médicos y todo, dije, yo también, porque si hay que irse, yo me voy con los médicos. Digo, si esto falla, lo que sea, yo aquí quedarme sin médicos. Yo me voy con ellos, yo me voy con ellos. Imagínate. Es que es así, tú vete a un viaje a, yo qué sé, a cualquier país remoto. Tú te vas con una persona que sea médico, o doctora médica, lo que sea, como lo digan, y ya vas con otra tranquilidad. Es admirable lo que hacen. Te da una seguridad. Sí, es admirable, tía. A mí, a mí que me digan lo que quieran, pero yo creo que, ostras. Yo, mira, a mí me toca esperarme horas en la sala de espera, me cago en todo lo cagable por dentro, pero no le digo ni mu, ni mu al personal sanitario, tía, porque para mí es que valen horas. A mí me da vergüenza a veces como tratan al personal sanitario, me parece una pasada, ¿eh? Que habrá algún personal sanitario, qué tal y qué cual, pero en general, ostras. Ole, ole por el personal sanitario, médicos, enfermeras, auxiliares, o sea, de verdad. Desde el primero hasta el último. Desde el primero hasta el último, porque es increíble. Yo cuando mi hijo, el mayor, estuvo tantas veces ingresado en San Juan de Dios por el tema del corazón y tal hasta que lo operaron. Tú no sabes, hasta el personal de limpieza que se pasaba por la habitación a ver a mi hijo, vecina, ¿y cómo estamos hoy? Pero así con una sonrisa, venga, cariño, no sé qué, tal. Es que era una pasada, pero una pasada tanto que cuando al final lo operaron y tal, yo compré ramos de flores para mandarlos ahí a San Juan de Dios. Y yo, por favor, para todo el mundo, para todos los que trabajáis aquí, recepción, personal de limpieza, personal de urgencias, y no daban abasto, porque yo me daba cuenta vecina de que no daban abasto. Ahí había una cantidad de niños y tan poca gente que no daban abasto. Y yo me daba cuenta, pero es que no es culpa de ellos. ¿Sabes lo que te digo? Y cuando ese señor, el doctor Brugadas, porque es que ese hombre es Dios, o sea, Dios en la tierra. Cuando ya por fin sale de la operación y dice, todo ha ido bien, como en las películas, y yo me agarro como un koala, tía, a su cuello. Y yo, pero usted no sabe lo que hace. O sea, pero era como todo el agradecimiento del mundo de, es que vosotros no sabéis lo que hacéis, realmente. O sea, estáis salvando a nuestros hijos. Toda nuestra admiración desde aquí. De la vecina y mía. Sí, 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 mis respetos, vamos, a todos. De primero hasta el último, o la última. Es que es así, es que es así. Y que esta gente, es lo que hablamos. Luego la gente, ¿cómo no va a tener esa inquina y eso a las influencers, tío? Aparte del mensaje que están dando a los jóvenes, eso es brutal. Eso vamos a tardar muchos años en cambiarlo. En que estos chavales que están, que están ahora en la adolescencia, no quieran tener profesiones donde haya que trabajar. Y te hablo desde un mecánico a un, o sea, un, lo que sea, un médico. O sea, profesiones donde tienes que hacer, tienes que, es que este estigma del todo vale, de la publicidad, del instagramer, de, ostras, esto vamos a estar años para que esto se revierta un poco. Y estos chavales piensen un poco más allá y sean más responsables con el futuro que escojan. Sí, porque además yo siempre he reivindicado, yo siempre he reivindicado el tema de creador de contenido, es una profesión. Pero claro, no el sobreexponer tu vida como un reality. O sea, ser concursante de realities, hay gente que la tiene como profesión, me parece bien, salen de uno y entran en otro y en sus propias redes sociales tienen su propio reality. Pero yo creo que las redes sociales pueden ser una profesión para algo muy bueno y muy válido, ¿sabes lo que te digo? Sí, sí, y divulgar y poder emprender tu negocio, por ejemplo, ¿sabes? Y qué bueno que hay gente que es muy válida y que puedes crear contenido de muchas cosas y te puedes ganar la vida con ello. Pero esta profesión de viajar, hoy aquí, hoy allí para esto, solo voy a sitios donde me pagan, no voy a ningún restaurante que no me inviten. Toda esa maraña que hay ahí, eso como sociedad nos va, está influenciando mucho a los adolescentes, a los adolescentes, mucho. ¿Cómo le puedes exigir esfuerzo? ¿Cómo le puedes exigir que esté ocho horas en un instituto si ven que hay gente que se levanta súper tarde, que solo hace que publicitar chorradas, solo hace que viajar? ¿Cómo vas a decirle a esos chales que estudien y que tengan un futuro? Y que estudien para algo y que sean médicos, que sean albañiles, que sean carpinteros, que sean... Es que no se lo puedes decir. Es que eso va a ser una lacra que vamos a tardar mucho tiempo en sacarla. Y creo que hay mucha gente que no está haciendo una labor buena a la sociedad. Que sí que puede acompañar, que pueden... Pero, Jolines, es como lo de los embarazos. Pues cuando te quedes embarazada, habla con tu matrona. No sé, para eso ha estudiado, te puede aconsejar, te puede... Y si no, una psicóloga o si no, un psicólogo, ¿sabes? Pero es como que cualquiera te puede dar el mensaje y ya está. Es el no sentirte solo estando solo. Es que al final es lo que decimos. Al final es el todo, ¿vale? Porque si estas personas, como ellos siempre han defendido, ¿no? Estuviesen grabando la vida de sus hijos y la suya propia como recuerdos, como tal, hubiesen seguido haciendo esto. Y al final es, pues, a lo que toque. Publicidad, pues venga, publicidad das publicidad. Cremas, pues venga, ahora esta que es no sé qué, la otra que es milagrosa, la otra que cubre la capa de ozono. ¿Sabes lo que te digo? O sea, a lo que toque. Es a lo que toque y es la sensación que a mí me da con el tema de las redes sociales. Y cuando tienen cosas que pagar, cuando tienen casas que pagar, se embarcan en casas y tal, publicitan todo, aunque vaya en contra de sus principios de cuando empezaron esas redes sociales. Al final se saturará, entonces no habrá para... Ya hay saturación, ya hay saturación. Tú te metes en premios ídolos, premios no sé qué, premios Forbes, premios no sé cuántos, siempre ves a la misma gente. ¿Sabes? Dices, ¿qué pasa? Que no hay creadores de contenido que hagan cosas nuevas, cosas... Joder, a estas personas ya les habéis dado 50 premios. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, busca nuevos talentos. Yo creo que a la que la inteligencia artificial haga cualquier barbaridad, irá todo para atrás. Yo creo que habrá algo que sacudirá, yo creo, pues te puedo decir que a todo el mundo. O sea, no será algo puntual, será algo muy heavy que hará sacudir el mundo y no sé si habrá algo y eso derivará en otra cosa hasta que se den cuenta que es la inteligencia artificial. No lo sé. Yo no sé, tengo el corazón de que algún vídeo, algo que esté preparado con inteligencia artificial, hará, tomará una decisión muy heavy que afectará a todo el mundo. Algo así. Porque no tiene otro... No hay otro camino. No. Yo creo que será algo fuerte que hará retumbar todo. Es como con el tema del Sargentine, que si aquí en España alguna vez llega a pasar algún caso como los que han pasado en Estados Unidos, esos heavys, ¿sabes? Heavys que pasarán. Porque al final en Estados Unidos está pasando porque lleva muchísimos años más de sobrepocicción. Y porque son mucha población. Claro. Es por estadística. Exactamente. Son mucha gente allí. Claro. Pero cuando algo así llegue a pasar aquí, entonces será cuando fiscalía, etcétera, pongan el foco de atención y tristemente tendrá que suceder algo y tendrá que haber muchos... Se quedarán muchos niños por el camino, muchos niños con traumas infantiles, muchos adultos con traumas, ¿sabes? Pero al final pasará algo, como siempre, para que cambien las cosas. Es así. Bueno, yo creo que si la mayoría de niños son del 2016, entre el 2015 y el 2017, pues cuando tengan 18 años, para allá, para el 2030 y pico, ¿no? Empezará... O sea, veremos. O sea, habrá estudios y se verá reflejado en datos lo que nosotros venimos diciendo. Nosotros y mucha gente venimos diciendo desde hace tiempo. O sea, que vamos, que no hay que ser muy listo para predecir, vamos, que no somos nuestra... Nostradamus. Nostradamus, sí. Nostradamus. Es que que nos va un cachoteo, ¿eh? Pues suerte que nos lo tomamos así. Hombre. Porque si no... Estaríamos ya... Ay, no nos poníamos. Bueno. En Cancún, porque nos habrían ofrecido alguna colabo y nos habríamos ido a las Maldivas, a algún sitio. Pues totalmente. A nosotros. Yo te podía explotar a ti sobre exponer todo el día haciendo anuncios. Voy a hacer a gente tuyo, ¿eh? Bueno, gente. Oye. Hasta aquí, que ya está bien, hombre. Uf, madre mía. Aquí pone dos horas, ¿eh? O sea que... Bueno, hemos estado 20 minutitos de cortesía, casi hora y 40. Hora y 40 de contenido. Yo vengo una vez al mes y ya tienes para todas... Eso es verdad. Ya tengo para toda la semana. Es cierto. Bueno, gente. Oye, ya está bien. Eres a vuestra casa ya. Bueno, ya estáis. Somos nosotras las que tenemos que salir de su casa. Venga. Ala. Venga. Hasta luego. Adiós. Adiós.